Muchísimas gracias compañeros en estudios. El día de hoy hasta la redacción de Hable Como Habla Televisión Digital llegó la información de que por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se les estaría bajando el salario a todos los maestros. Un 30% se les estaría bajando el salario. ¿Esto es cierto? ¿Cómo reacciona el sindicato de la UNA? Buenos días, sí. En efecto pues a través de las declaraciones y un acuerdo número 03-2020-JDU-AI emitido por la Junta de Dirección Universitaria en la cual están ellos aprovisionando un escenario, el señor Carlos Pérez, presidente de la Junta de Dirección, un escenario tétrico, desesperanzador, casi con las mismas consecuencias que tiene la crisis sanitaria actual, de que se piensa congelar el 30% de los sueldos de todos los trabajadores necesarios, que oscila más o menos como en 9.000 trabajadores necesarios, en una planilla que mensualmente oscila en más como entre 184-185 millones de lempiras. Si eso lo multiplicamos por 14 y luego por 9.000, encontraremos que andamos en cifras aproximadas cercanas a mil millones de lempiras. Nosotros nos llama la atención qué quiere ser el Estado de Honduras con esos mil millones de Honduras, cuando la misma Constitución de la República establece que el Estado debe contribuir con una asignación no menor al 6% del presupuesto general de la República. Es algo que fue aprobado en el Congreso y que es ley y que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para derogar esos decretos legislativos. Nos preocupa la falta de transparencia que ha habido en el Gobierno Central, en la dotación de equipos de protección de bioseguridad, que esos dineros se puedan malversar y trasladar, por un lado. Pero más nos preocupa la intención de cortarle los alimentos a 9.000 familias que van a poner en peligro el sustento y la subsistencia. Al final, estas medidas del Gobierno van a ser más letales que la misma pandemia. En la Constitución ya se designa que el 6% de todo lo que percibe el Estado de Honduras es asignado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Por qué esta reducción y ustedes qué acciones van a tomar? Bueno, nosotros hemos condenado desde estos espacios al Gobierno Estatal por tener esta situación secuestrada de todo el dinero en finanzas. Sin embargo, la Universidad creo que ha tomado medidas que no están aptas para la situación en la que está. Como tal hablaba nuestro compañero, la crisis se va a prolongar y no por parte de la pandemia, sino por las medidas que está decretando el Gobierno. No es posible que el Gobierno esté tomando leyes a través del Congreso Nacional para beneficiar a la empresa privada y le esté quitando la estabilidad laboral, el salario a nuestros compañeros de trabajo. Sin embargo, desde hoy hemos empezado a decirle a la Universidad que si hay una reducción de presupuesto, empecemos a revisar los contratos leoninos que tienen con las empresas privadas, como es seguridad y vigilancia y de aseo, que son 50 millones de lempiras al año los que está derogando, habiendo una vigilancia y una área de aseo ya interna dentro de la Universidad. Entonces, por lo pronto, el contrato colectivo ya manda un procedimiento en el cual hay que seguir y igual la Universidad tiene que atacar las disposiciones que entre las partes hemos acordado dentro de un contrato colectivo o si no, van a venir las demandas de parte del sindicato. Muchísimas gracias. Vamos a estar a la espera que reaccionen también las autoridades, las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque esto estaría afectando a los trabajadores. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales. Gracias. Gracias a nuestra compañera.